Oye, y ese sonido de las olas rompiendo, la arena calentita, tía, sobre tus pies. Ahora, dígame si no es rico salir a caminar en la playa, en la mañana, cuando estás así, con la brisa. No hay nada más rico que que te manden a reportear a la playa, uno que es de Santiago, y sentir la brisa. ¿Es el Leo Castillo? ¿Es el Leo Castillo? ¿Es el Leo Castillo? ¿Es el Leo? Mira, 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 el Leo. Ah, ¿qué es? Calestrenia. Muy bien, el Leo. Sí, bien, bien. La ambulancia, la ambulancia. Vamos, soldado del amor, tú puedes más. Mira, escupí, haciendo, haciendo, ah, no. Ahí está buscando metales. A ver si cae algo. Es su monedita. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, Leito, oí, cayó algo, ¿no? Mira, mira, lo que pasa es que yo siempre en los veranos practico, mira. Y de repente cae algo, una monedita. A ver. Dime una moneda. ¿Eh? 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 Ah, efectivamente, pero... ¿Eso no? Sí. ¿Y? Mira. Mira, una viña. Eduardo. Ah, buena. Se tranza muy bien. Quizá. ¿A quién se le habrá quedado? Oye, ¿qué es lo negro? Sigamos buscando. ¿Qué era lo negro? ¿Este era un perro? Sí, un perro. ¿Qué era? ¿La chaqueta de... ¿Un perro de metal? Es una extensión. Ah, es tu perrito. Yo dije, dejaron la chaqueta ahí. Su fin de viña. Como referencia, porque ya han puesto algo. Oye, una hebilla, ¿está bueno? ¿Nadie le falta una hebilla? No, le falta una hebilla. A ver, a ver, a ver. ¿No? Sí. El baile del perro. A ver. El terror del aeropuerto. Ay, ¿y suena? Mira, mira, mira. ¿Qué será? Mira, ¿qué es? Mira, un chorito. No. Ah, no. Yo te lo puedo creer. Pero se está en el barrio. No te puedo creer lo que encontré. Y tiene plata. A ver. Ah, un chorito monedero. Monedero. Algo tiene. Mira, mira, mira. No, mira. El clásico chiste de Don Carter. Acuérdense que el año nuevo, el año nuevo se celebró. Pero mira. Mira. ¿Y hay platita? No. Me está ahí. Me está ahí. Leo. Leo está ahí perdiendo plata, haciendo móvil. Mira. Sí. No, no, no. Mira qué cosa más bonita. Mira, este es el San Jesuito. Mira, esto es para ti. Tráveselo a la carta que está en el barrio. Esto es para ti, Eduardo. Ayer que estuviste con la sanadora de Rosario y que te pasaron cosas. Sí, sí. Mira qué bonito. Creo que nos encontramos. San Jesuito. Sí, muchas cosas más. Mira, hay dos monedas de 20 pesos. Esto tiene que haber sido alguien que probó suerte. Puede ser la billetera de Simón, ¿eh? Si hay dos monedas de 20, puede ser Simón. La tiene guardada de los 15 años. Mira, no veo fallas en tu lógica. Oye, sigamos. Mira, mira. Mira, por acá suena más. Mira. A ver, a ver. Oye, León. En una de esas va a sonar. Suena, ¿no? Sí, suena. Sí, suena. Ahí está. Mira. Mira lo que encontré acá. A ver, ¿qué hay? ¿Qué es eso? Esto, no sé, es como una bolsita. Un camafeo. Qué raro, ¿ah? Esto tiene como una... Es como un tesoro escondido. Mira, tiene una tijera. ¿Una tijera? Es como un tesoro escondido. Mira, a ver. Qué teneida. A ver, Don Mario, ¿me entiendes? Es como esa parte de la cortarse la uña. Oye, oye, esto sí que es como misterioso. Claro, con trozos de uña adentro. Qué rico. Ah, mira, mira. Aquí hay una llave. Dos llaves. Mira. No, esto sí que es extraño. Esto es de Año Nuevo en el mar. Mira lo que encontré acá. Sí, pues. Mira, encontré un billete de 500 pesos. Antiguo. ¿Se acuerdan de este billete? Sí, pues. Sí. Oye, qué cosa maravilla. Esto es misterioso, ¿ah? Oye, esto es sumamente misterioso. Y eso vale plata, ¿eh? Sí. O sea, esto tiene unas llaves, unas tijeras, un billete de 500. Mira. No sé, pues son las supersticiones, son las historias. De hecho, ese billete de 500 es el último que se le veo gastar a Simona alguna vez. Es verdad. En su momento. Es más perdida de mochila y estoy sospechando. Tú sabes cuando se... Oye, ¿se dejaron de usar estos billetes de 500 pesos? ¿Cuándo? El año 1990, el 2000 yo te diría. El 2000, cuando salió el billete de 2000 y el de 20.000. Porque la moneda de 500 había salido. Y el chorito me gustó. Circularon... Mira, mira, mira lo que hay acá. ¿Qué pasa? Hay como una especie de... ¿De qué era el chorito? Me encantó a mí esta cuestión. Hay una piocha. Una piocha, una chapita. La piocha de O'Higgins, ¿te imaginais? Ah, ahí está. Hay una piocha. De TVN, porque TVN está... En todos lados. Sí, muy bien. Así partimos. Muy bien. Mira qué cosa bonita. Miren lo que nos escuchamos acá. Oh. La paletita del... Sí, le damos la bienvenida al verano acá en Viña. De 30 grados, de 32 grados. Llegamos acá... Ha hecho un poquito frío acá en la mañana. Y por eso yo de a poco me voy a ir aclimatando. Y vamos... ¿Qué les parece, chiquillos, si seguimos con el detector de metales? Ya, me estorzo. Nosotros usamos uno que otro tesoro, ¿eh? ¿Les parece? Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Oiga. Yo aquí en la palda, en la mano, sí. Oiga.